... Largaron el Gran Premio Provincia de Buenos Aires. Grupo 1 para la escala internacional. Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la garantía rápidamente por el lado. En la tercera ubicación viene corriendo en busca del puntero el número 6 Predatore. En la cuarta ubicación ganando terreno abierto el número 10 Cret Joy. Los competidores van en busca de la señal indicatoria de los 1.500 metros como puntero lo viene haciendo por dentro. El 12 Cret Joy marca el camino, medio cuerpo de ventaja sobre el 6 Cret Joy. En la tercera ubicación ganando terreno por el centro de la pista el 10 Cret Joy. En la cuarta ubicación viene corriendo por dentro el 1 Guarro. En la quinta ubicación por el centro de la pista lo viene haciendo el número 5 Future Empire. Los competidores ingresaron al opuesto, pasaron la señal indicatoria de los 1.400 metros sin variante. Con el 2 es Maullo Norpen que marca el camino. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el número 6 Predatore. A cuerpo y medio viene corriendo por el centro de la pista el 10 Cret Joy. Al pescueso ganando terreno por dentro el 1 Guarro. En la quinta ubicación lo viene haciendo abierto el número 5 Future Empire. En la quinta ubicación la señal indicatoria de los 1.000 metros sin variante. Siempre con el 2 es Maullo Norpen que enseña el camino a medio cuerpo de ventaja sobre el 6 Predatore. Se viene arrimando abierto el número 10 Cret Joy. En la cuarta ubicación por dentro viene corriendo el 1 Guarro. Al pescueso de este viene corriendo por el centro de la pista el 5 Future Empire. Los competidores en mitad de Coder Freightan ya la señal indicatoria de los 700 metros. No hay variante como puntero el 2. En Maullo Norpen marca el camino. En su busca abierto Predatore viene ganando terreno por el centro de la pista el 10 Cret Joy. En la cuarta ubicación el 5 de Maullo Norpen. Más abierto viene corriendo por el centro de la pista el 8 Sexy Dubai. Freightan la señal de los 400. Ya están en el tiro derecho final. Como puntero el 2. Maullo Norpen marca el camino. Estira cuerpo de ventaja sobre el 10 Cret Joy. A varios cuerpos viene atropellando por el centro de la pista el 8 Sexy Dubai. Descuentan los competidores. Los últimos 150 metros para el disco. Arrigo Velático el 2. En Maullo Norpen estira cuerpo de ventaja sobre el 10 Cret Joy. Últimos 50 metros para el disco. Con Francisco Leandro Fernández González. Se impone el 2. En Maullo Norpen con ventaja se me cero y sobre el 10 Cret Joy. La tercera ubicación por dentro del 1 Guarro. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!